Mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Interesante, ¿verdad? Ahora, relájate. Despeja tu cabeza de pensamientos ahora mismo. Solo estoy yo. Ahora mismo solo se oye mi voz. Ahora mismo lo único que se oye. Es mi voz. Cierra uno de los ojos. Solo uno. El que tú quieras. Y dime, ¿cuántos dedos ves levantados? Dos. Muy bien. Y ahora. Cuatro. Muy bien. Cinco. Estupendo. Tres. Tres. Uno. Tres de nuevo. Cinco. Siete. Dos. Diez. Tres. Bien. Vamos a repetirlo. Pero esta vez, cúbrete el otro ojo. O más bien, ciérralo. Si quieres, si te resulta demasiado difícil, no te preocupes. Simplemente cúbrelo con una de tus manos. Está ya cubierto. Has obedecido mi orden. Muy bien. Pues ahora dime. ¿Hacia dónde? Se mueve este bolígrafo. Bien. Hacia la derecha. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Muy bien. No te calles. Dime, ¿hacia qué dirección se mueve el bolígrafo? Que no te invada la timidez. Ahora se está moviendo en ambas direcciones. Y ahora. Hacia arriba. Hacia abajo. Y hacia arriba de nuevo. Utilizando las direcciones verticales, no tengo que preocuparme por la orientación de la imagen en el vídeo final. Técnicamente, cuando el bolí se dirige en esta dirección, está yendo hacia mi derecha. Pero, cuando se mueve en esta dirección, se mueve hacia mi izquierda. Ahora, simplemente calla y escucha. Escucharás cinco clics. Tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora, vas a escuchar cinco más. Uno. Tres. Creo que he perdido la cuenta. Tres, cuatro, cinco. Vamos a añadir uno más. Seis. Tres. Tres. ¿Qué color puedes ver en esta tarjeta? Dímelo. Es amarillo. Muy bien. Ahora dime, ¿qué color es esta caja? Blanca. Muy bien. Y por último, dime, ¿de qué color es este metrónomo? Negro. Así es. Quiero que cuentes los tic-tacs del micrófono, del micrófono. Quiero que cuentes los tic-tacs del metrónomo. Y quiero que los cuentes bien. Esos han sido veintiuno. Técnicamente han sido veintidós. Así que espero que hayas contado bien. Por último, dime, ¿hacia qué lado hago girar la pelota? Puede que tú lo veas hacia la izquierda. Pero yo la estoy haciendo girar hacia la derecha, al menos desde mi punto de vista. Y ahora hacia adelante. No es cierto. Ahora, cállate. Cierra los ojos y deja de escucharme. Dormirás, tendrás dulces sueños y te despertarás mucho más relajado y animado mañana por la mañana. Yo seguiré aquí. Nos veremos entonces.